Por un mal procedimiento en la captura de Leiber Arroyo León, sindicado de la muerte de su excompañero Dengle Diserpa Moral, un juez de la República la había dejado en libertad. Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía le dictó una orden de captura por el presunto delito de homicidio agravado dándose su recaptura cuando deambulaba por el barrio El Parnaso. Este jueves Arroyo León será presentado de nuevo ante un juez y allí el ente acusador revelará los indicios que tiene contra el acusado.